Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Grilla Keeper Me acaba de llegar un cadáver Ojo, ahora me pone 3 de 4 Vale, ha habido una pequeña actualización Y bueno, pues Han puesto cosillas, han reestructurado Han retocado cositas Que parece que ya está bastante bien la cosa Uh, un cerebro Vale, tenemos que coger un cerebro, bien, hasta ahí importante Eh, vale, con calma Espera, vamos a meter esto aquí Vale, oh Se nos ha roto el alma Y un alma rota, siempre da una parte buena Ahí lo tenemos, vale Necesitamos un cerebro, por ejemplo, de este ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser de otro? Tenemos que visitar a Eurik Y vamos a continuar con la historia, a ver qué Eh, pay, qué ha pasado colega crack Ahí lo tenemos, ahí estamos En la actualización que acaban de meter Lo... el cerebro En la actualización que acaban de meter Ahora nada más entrar al juego te explican un poco Que tienes que ir a la iglesia para hablar con Wagner Más o menos entre comillas te lo explican Pero te dicen que vayas a la iglesia a cavar cosas Porque es importante Y luego a partir de ahí Pues bueno, básicamente te dicen que tienes Que el... que el... Vamos, lo que hicimos al principio de todo Que va a venir el colega con el burro Y te va a dar un regalito Y esas cosas que ya hemos visto en el primer capítulillo Así que dicho esto Vamos a meter esto por aquí Esto tira para allá, tira para allá, hombre Vamos a curar el alma Tranquilamente que la haga solo Esto me he ido trayendo materiales Esto necesito ladrillo de piedra pulido Vale, vale Poco a poco y con calma Toma Métele... métele aquí lo suyo Ahí, que lo vayas haciendo fácil y sencillo Para toda la familia Vale 55 Vamos bien, no vamos mal Vamos bien, vamos bien Hay que traerse cositas Hay que traerse cositas Vale, que tenemos que traernos Mira, recipiente de armas nivel 3 Pues aquí Teníamos 1, 2 y este 3 Vale Tengo que traerme cositas Cositas como 2 cinceles normales Un ladrillo de piedra Bueno, 2 ladrillos de piedra pulido 2 conos de vidrio Vale, el cono de vidrio importantísimo Y esto, si se me olvida Tampoco pasa nada Y a partir de ahí El receptor de alma Si que podríamos hacerlo Necesito un cono de vidrio Con lo cual ya son 3 conos de vidrio Vale, vale Y vamos a ver que me piden Para terminar de fabricar esto Y vamos a ver con Eurik Y avanzamos con la historia Vamos Dale 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 Ahí estamos Vale Y necesitamos 4 de acero 2 ladrillo Vale, ladrillo, piedra de mármol Y cosas así Vamos a ir necesitando Vale, sin problemas Vamos Vamos consiguiendo cosillas Mientras tanto Pues vamos a irnos Por aquí Vamos a ver a Eurik Ya que estamos aquí Vamos a ir del tirón Vamos a ver a Eurik Así como que no quiere la cosa Y a ver que nos cuenta Eurik Hola A ver, tenemos aquí para buscar Creo que hay una nota de Eurik Saludos, guardián Hoy me siento mucho mejor Si me estás buscando Me he ido a visitar El lugar más interesante de la aldea La taberna Me encontrarás allí Eurik Parece que alguien ha decidido ir a la taberna Estaba clarísimo A ver ¿No lees un poco temprano para salir? Probablemente aún sea peligroso Ojito Jajaja, muy interesante Eurik Hola, guardián No sabía que lo habías estado Avistado con Con alguien de la ciudad Sí, es un buen tipo Me ayudó a encontrar un sitio Encantador Justo debajo Del amor Que vivo ahí abajo Gracias a él Pero vamos a ver muchachos ¿Tú no estás Huyendo? ¿Y estás contando Otro mundo donde vives? Me alegro por mucho Por ti Da gusto oír que el guardián También se preocupa por los demás Si vuelves a venir a la aldea No dudes en hacernos una visita Últimamente se echa mucho en falta Una buena compañía Como la tuya Pues me acabo de quedar Harto loco Averigua dónde están Los fragmentos Los dos fragmentos siguientes Vale Averiguar Esto Nada, ¿no? Otro gozo en un pozo ¿Ok? ¿Ok? ¿Y qué habéis hablado con Eurik? ¿Será mejor que me hables con...? Vale No quieres que hablemos Vale, vale, no Vale A ver Vamos a echar un vistacillo aquí Antes de nada Vale, vale, vale Vale, vale Bueno, vale Averigua dónde están Los dos fragmentos siguientes Uno nos lo dio El de la soberbia Y ya no me acuerdo Cuáles eran los otros Que nos pedían Interesante Interesante Teníamos La soberbia El obispo ¿Este colega? Seguro que este colega No Este colega No El obispo Bueno, es que el obispo Y el cura Más o menos Vienen lo mismo Es que no me acuerdo Qué tipo de... A ver, a ver, a ver Voy a darle Voy a darle al coco en casa Voy a darle al coco en casa Y que mientras me vayan haciendo Cosas de hacer A ver Un ladrillo de... Pulido de mármol Vamos a llevarnos Ocho Piedra, piedra, piedra Mármol Esto por aquí nada Aquí... Necesito dos cinceles Normales y corrientes Y mientras voy dándole al coco Bueno, mientras que voy preparando cosillas Y cogiendo... Me he percatado que aquí En lo del espiritualismo Nos han metido tumbas ¿Vale? Ahora podemos desbloquear Tumbas Ok Ok Mirar de este nivel también Vale Perfecto Vale, ahí lo tenemos El caso es que vamos a tener que ir a hablar con gente Mientras se me terminan de hacer aquí Las cositas interesantes Y vamos a ver quién es el que nos tiene que dar Un mensaje importante Ojo Acaba de llegar un cadáver Vengo para acá y me encuentro a Geri Hablando con sonriente No sé qué estás haciendo aquí Pero antes de que llegaras Esto estaba muy tranquilo Con todos esos ruidos metálicos Y esas risitas Estaba muy tranquilo aquí sentado Tomándome una cerveza Cuando de repente... ¡Dios! ¿Qué quieres de mí? ¿Es que no ves que soy medio transparente? ¿Qué estás... ¿Qué está pasando aquí, Geri? ¡Ja! ¿Tú también estás en el ajo? Eh... Geri, hemos... Bueno Yo me sé otra forma de hacer ruidos ¿Puedes romper botellas llenas de cerveza? Deja que se empape de ese agradable sonido Mmm... ¡Sonsriente! Déjalo ya Geri, estaba... Pensaba decírtelo Todo ese ruido fue por reparar todos estos mecanismos Te aseguro que no habrá más ruidos como esos ¿Me lo prometes? Te lo juro por lo más sagrado Vale, pero si faltas a tu palabra Tendrás que traerme toda la cerveza que quiera ¡Ok! En un momento, ¿eh, macho? En un momento, ¿cómo se me lía esto? A ver, si yo hago así Hago así Saco este Lo tiro por aquí Cojo este Lo meto por aquí Y le damos aquí Seguimos con lo nuestro, ¿no? Sí ¡Perfecto! Por cierto, he traído cosas ¿Vale? He traído cosas Así que como he traído cosas Échale, échale aquí Échale ahí Échale ahí Échale ahí Toma, a ver cómo funciona esto ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Ya está! Ya no le dé más que no Vale Aquí ya había un cadáver dentro, ¿no? Venga, vale Alguno que me he dejado por ahí ¡Ok! Vale, ya que estamos aquí Y se ha reunido aquí toda esta gente Vamos a ver a Eurik Que seguro que nos cuenta algo y con quien hablar Averigua donde están los siguientes fragmentos Vale, acerca de los fragmentos siguientes Creo que estamos listos para empezar a buscar a la gente pecaminosa Para cargar de otros fragmentos ¿Qué? ¿De verdad? ¡Maravilloso! Estoy un paso más cerca De cumplir mi sueño A ver, dime, ¿qué tenemos ahora? Pues los pecados nuevos son la ira y la gula Muy bien, voy a comprobar las notas A ver Lo tenemos Sí, acá hay algo, tenemos que hacerlo Vamos a empezar con la ira ¿Quién está furioso? Me ha gustado que alguien podría ser la persona más iracunda de la aldea Y bien, podría ser el inquisidor Tiene la mecha muy corta Creo que con él podemos ir a tiro fijo ¿La mecha muy corta, dices? A ver, ¿qué es lo que... Lo que más detesta? Pues las brujas El ocultismo y todo ese tipo de cosas Le encanta quemarlo todo en una hoguera gigante Brujas, brujas, fuego ¡Ajá! En algunas audiencias de la ciudad He llegado a escuchar que a veces las brujas guardan las cenizas de otras brujas Para usarlas en sus rituales de ocultismo Podríamos comprobar si es cierto o no Tengo que ir a hablar con la bruja Tengo una idea Pero igual es demasiado para ti Básicamente deberíamos encontrar las cenizas de una bruja Que haya quemado el inquisidor Y dárselas a él En principio no debería haber un problema Conozco a una bruja que puede ayudarnos con eso ¡Oh, fantástico! Pues punto de marcha ya Vale, tenemos que ir a ver a la bruja Bien, bien Certificado de enterramiento Ah, vale, vale, vale O sea que si yo lo hago así Le meto aquí y le incinero Me dan el certificado de enterramiento ¡Perfecto, perfecto! Pero no solo eso Sino que tenemos más cosas Porque hemos venido a tope de preparados ¿Qué más teníamos? Sí, 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 sí Primero la envidia Ya vamos a dejar todo esto Pero a full de Estambul ¿Ok? Y después tenemos la lujuria Ahí estamos Vamos a dejar esto ya preparado Para todo Para que no haya ningún problema con esto Serían los intestinos que no tengo Y el corazón Que no tengo Instesprinos Y corascomprinos ¿Vale? Que se me trengua la lengua Mengua Cengua Vale, vamos a poner esto aquí Vamos a poner el alma Se complica la cosa, ¿no? ¿Esto puedo terminarlo? No, me faltan los engranajes No me trengo los engranajes No pasa nada Todo sea eso ¿Dónde me he dejado este? A ver, crack Si no te puedo curar No te quedes ahí de por vida Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un inventario Para no dejarme cosas por ahí Vamos a poner esto aquí Esto aquí Los cinceles por aquí Y esto porque nunca se sabe Esto porque me sobra Esto porque no lo quiero Esto porque me falta Y esto porque no lo necesito Ya está Vamos a hablar con la bruja Bueno, pues aquí estamos Con la bruja Cloto ¿Cloto se llamaba? Cloto Sí, señor Pedirle la ceniza a la bruja Vamos, bruja Comercial No, hablar de la ceniza Dame ceniza Oh Oh, ¿has venido a visitar A tu vieja amiga? Sí, Cloto ¿Podrías hacerme un favor? Claro, por ti lo que sea Necesito ceniza de bruja Para uno de mis experimentos alquímicos ¿Tienes? Ya no me desadi... Ya no sé qué pone aquí Ya no me demasi... ¿Qué raro es esto? Que ya no tiene demasiado Eso sí Pues esto puedo darte un poquito Solo necesito que me traigas Un par de tarros de miel Cuenta con ello Un par de tarros de miel No tendré... Tarros de miel Venga, perfecto Por tarros de miel Vaya vocecilla de abuela que he hecho Bueno, vamos a ver Necesitamos buscar tarros de miel Eso un par de albos que encontramos por el camino Y volvemos Bueno, y una vez que tenemos los tarros de miel Dar la miel ¡Olé! Gracias, últimamente se me ha entregado algo deliciosa Y no me puedo acercar a la aldea Entonces, ¿cómo haces para conseguir la ceniza de bruja? Toda mujer tiene sus secretos Toma la ceniza Ok Vale Enseña la ceniza de bruja al inquisidor Pero el inquisidor viene... Uf, ¿qué día es el inquisidor? Señor inquisidor, señor inquisidor El día de... De mañana, ¿no? Sí, perfectísimo Es el día de mañana, vale Pues me voy a casa Descansamos un poquito Y vamos a ver Qué nos da el inquisidor Ojo Un cadáver Bueno, pues ya es el día del inquisidor He estado trasteando un poquito por ahí Vamos de camino hacia él Para que no nos despistemos Podamos hablar con él Esto está todo para arriba Sí, sí, sí Todo para arriba Zona de inquisición Nos decaman a las brujas Ojito Que aquí ha pasado el trauma de la historia Muy gorda, ¿eh? Muy gorda Este trozo de aquí que vamos a ver ahora Escucha, espectacular Con toda la historia Y... Mira, de hecho están llegando ellos Estamos llegando nosotros O sea que perfecto ¡Hola! Vaya, hombre Necesito un fragmento ¡Ahora sí! Toma Monseñor, mira esto ¿Qué es? Entiendo que trabaja con cadáveres Y que puedes hacer lo que quieras con ellos Pero no deberías venir a molestarme a mí Con tus payasadas Me he venido a molestarte su excelencia He echado un vistazo ¿Y esto qué es? ¡Es ceniza de bruja! ¡La bruja lo usa en sus rituales de ocultismo! El pañuelo huele a bruja vieja Huélelo tú mismo Tienes toda la razón ¿Esto quiere decir que yo quemo brujas? ¡Purgo el mundo de su poder impío! ¡Y después de ellas cometen herejía con mi propia ayuda! Se ha mosqueado, ¿eh? Nos ha dado un fragmentazo ahí Lo tapo yo, pero un fragmentazo ¿Pero qué estoy haciendo? Monseñor, nadie ha... Espero, guardián, que sea lo bastante listo Como para entender que esta información Debe permanecer en absoluto secreto Si se te ocurre elevarla Te castigaré con la muerte Como quieras, monseñor Hasta luego Crack ¡Vámonos a casa! Dulce hogar Baja para abajo Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Al dulce hogar! ¡Dulce hogar! ¡Mira que me tengo otro cadáver, niño! Si es que vamos con penetradísimos Escucha, mira, mire, 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 mire Lo cojo por aquí Uf, se me están acumulando los cadáveres, tú Lo mismo... Este, ¿cómo va? Este ya no... Y este, este sí, ¿no? A ver, este sí, este sí, este sí Vale, pues ya lo tenemos Ya pudimos ir a hablar con el otro colega Vamos a dejar esto haciéndose para Para que no... ¡Mire, mire, ya tengo tuve, ya tengo tuve! ¡Vale, cuida el alma! Perfecto ¡Venga, rápido! ¡Dame partes! Ya de hecho voy a tener alguna parte en el inventario Porque, uff, siete partes Niño, siete partes, tú, estamos que lo partimos Vale, de hecho, vamos a dejar A ver, a ver, a ver A ver, vamos a quedar con dos Con dos, por el que dirán Y aquí te voy a dejar esto, esto Y esto, ¿por qué? Porque es que me va Sobrando cosas, vale Eh, a vosotros os voy a poner Aquí, porque luego, luego quiero sacarle la sangre Para hacer las pociones de los minions Ay, de los cadáveres zombies Y les voy a repartir por todo el mundo Y así de esa manera mi estamina no va a bajar Porque van a currar ellos por nosotros De gratis Vale, eh, con Eurik Vamos a hablar con Eurik Amigo Eurik, bello paso Me da mierda y ziki, y hago prigui Prigui, prigui A corretear por el mundo ¡Eurik! Lo tengo Hablar de la gula ¿Gula? Eso es cuando Normalmente es cuando una persona come por dos ¿Qué come por dos? Debería hacer una visita al mercader A ver si hay suerte ¿El mercader? ¿Te refieres al tipo de la ciudad Que va vestido de amarillo y naranja? Sí, el mismo Ah, sí, creo que con él acertarás Es muy transparente, pero también complicado Es transparente porque tenemos claro Cómo acercarnos a él Con comida Sin embargo, también es un reto Porque tiene el listón muy alto Por eso tendremos que usar Un enfoque distinto Quizás en lugar de centrarnos en la propia comida Deberíamos hacerle algo Que se pueda servir con comida ¿A qué te refieres? ¿Me refiero a un ejemplo a una salsa? Algo que potencie ligeramente el sabor Conozco a un maestro de alquimia Le comentaré el tema Buena idea Me gusta Esperemos que funcione Vale Tenemos que buscar Vamos a hacer... Vale, salsa Maestro de alquimia ¿Quién era el maestro de alquimia? Aquí ya no me acuerdo El astrólogo Sabe de la vida El episcopo Ada ¿Quién era el maestro de alquimia? Vale Busca la forma de hacer una salsa Para el mercader O sea, es Cloto Vale Debo ir a hablar con Cloto de nuevo Pero escucha Yo tengo... Yo tengo lo que tengo ¡Cloto! ¡Cloto! Te vuelvo a necesitar Preguntar por la salsa ¿Cómo es que has vuelto tan pronto, guapetón? ¿Por fin estás listo para una cita? ¡Madre mía, la Cloto! ¿Cómo va, eh? ¡Oh, Cloto! Nada me haría más feliz Pero tengo mucho que hacer ¿Lo dejamos para otro momento? Bueno, no me preocupes, muchachos Solo bromeaba ¿Qué puedo hacer por esta anciana por ti? Tengo que pedirte una cosa ¿Quieres conocerme mejor? ¡Madre mía, eh! ¿Cómo está el temario? Mira, ni contesta tú Que es broma Dime que necesitas ¿Tienes alguna receta para una poción Que potencia el sabor de un plato? O sea, ¿qué te refieres a una poción gastronómica? Hmm, tendré que mirar Dame algo de tiempo Algo de tiempo es 3 segundos, ¿no? Sí, perfecto ¡Ahí está! Hay unas recetas que contienen unos ingredientes bastante sencillos Personalmente no me gusta Tendrás que decidir tú si te gusta o no Gracias, Cloto Los probaré Vale A ver, sí Unos de estos muy tal y muy pascual Pero que... ¿Dónde me habéis puesto, Yuri? Lleva los fragmentos Vale, tengo que hacer la salsa ¿Pero dónde está para hacer la salsa, tú? Que me has dejado aquí... Hacer la salsa para el mercado de mesa de trabajo A ver, a ver En la mesa de trabajo de la iglesia Vale, vale, vale Tengo que ir a la mesa de trabajo de la iglesia Ok, ok, ok Lo he encontrado Mesa de trabajo de la iglesia Aquí abajo del todo Salsa misteriosa ¿Qué necesitamos? Ingredientes Importante Aceite de semilla Puedo conseguirlo Huevos Puedo comprarlos Y sal Vale, aceite de semilla Dos huevos Y sal Creo que poder encontrar esos ingredientes Pero antes me he dado cuenta de otra cosa Mientras se me olvidan los ingredientes Porque se me van a olvidar Que si nos venimos aquí a la vitrina Mmm Claro, es que enredar es lo que tiene Que te das cuenta de cosas Fragmento de la soberbia Necesito el fragmento de la soberbia ¿Cuál tengo yo? El de la ira ¿Y tiene que ser el de la soberbia primero, macho? De verdad, ¿cómo es? Pues nada, hay que incrustar los fragmentos ¿De acuerdo? Vale, dicho esto Hemos dicho Aceite Hemos dicho Dos huevos Y hemos dicho Sal Voy a por todo eso Y una vez que hemos obtenido Todos los ingredientes Procedemos a hacer la salsa misteriosa La verdad es que los huevos los he comprado La sal ya tenía en casa Y lo otro lo he hecho con las semillas Así que si no Uf, el olor me recuerda a algo Sin más, ¿no? Vale, ahora hay que darle a probar La extraña salsa al mercader Así que voy a dormir hasta el día del mercader Y a partir de ahí Pues La bocallita Y iba a dormir Pero me he dicho ¿Por qué no ponemos el fragmento antes? Por si acaso Pues ya está, vale Pues se ha puesto aquí ¿Vale? Son muchos fragmentos Son muchos fragmentos Mostrar ilustración de la soberbia Mira, loco Yo te nombro caballero, ¿eh? Mira, y se piensa Uy, 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 uy Vale, bien, 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 bien Ok, ok Ya, ya Tengo más fragmentos Que sí, que sí Que está muy chulo Ok, vale Pues nada Mañana vendría a poner otro fragmento Porque ahora no me deja poner más Y aquí le tenemos Pero bueno, señor Toma Salsa ¿Qué se trae? Menos mal que me trae un fragmento ¿Qué te trae entre... ¿Qué te trae de tropas en el mercado? Nada en particular Pero creo que te gustará Lo que voy a ofrecerte ¿Quieres venderme algo que interesante? No, va a por ir la cosa Quiero sugerirte algo ¿Te traes a probar una salsa Capaz de realizar el sabor De cualquier plato? De reglazar De hecho, no sé qué he dicho ahí Pero de reglazar Puede ser Suena muy interesante Y si me vas a pedir a cambio Nada Me parece sospechoso ¿Dónde está el truco? No hay ningún truco Solo quería hablar de la... Persona que más entiende gastronomía Por eso he venido a hablar contigo Pues sí Has recurrido a la persona correcta Bueno, si no me vas a pedir nada a cambio Dame esa salsa La probaré con un poco de pan Magnífica salsa Tan increíble Tienes unas notas sutiles De centeno agrio Y un intenso sabor terroso ¿Puede... ¿Puede quedármela? Faltaría más Lo que ha hecho especialmente para ti Si tuvieras situación económica más favorable Te pagaría con gusto Así que muchas gracias Vale, pues ya está Lo tenemos O sea, es que... Ojito O sea, escucha, 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 escucha Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos Dulce hogar, dulce hogar No, tira para arriba Tira para arriba Tira por aquí Que vamos a hablar con Eurik Que ya tenemos otras dos más Ya podemos curarle dos cosas más, eh Es verdad No me dejaba por dentro el fragmento Porque no me había curado De ese Interesante Un cadáver Y otro aquí dentro Se me acumula las tareas El caso es que Eurik Hola, guardián ¿Qué tal? He conseguido un par de fragmentos cargados más Bien Si me hubieses encargado yo del tema Iríamos mucho más rápido En ese caso Tal vez podríamos preocuparte De todo tú solo Ay, guardián No tiene sentido del humor Como lo hemos pillado, eh Ay, bandido Siéntate Que te voy a... A ver, ya sabemos Cómo va el tema Tú te sientas Y yo activo el mecanismo Dale ahí Deja a la esposa ahí un ratito Por listito Enchúfale cosas Muy bien Vamos allá Vale, aquí hay que hacer dos a la vez Perfecto ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien? Uf, eso parece Me siento débil Igual que antes Bueno, salvo que... Siento una especie de vacío en mi alma Creo que necesitas descansar Sí, tiene razón Voy a echarme una siesta o algo Dejaré que descanse de momento Mañana vendré a verlo Ok Vámonos Aquí tiene esta vitrina Hasta el infinito y más allá Así que, hala Dale cañita Venga El fragmento de la ira Ok El fragmento de la gula Vale Ilustración de la ira Todo furioso Se le está quemando la casa Como para no estar furioso, loco Vale Y el de la gula Ya ves Que se ha comido todo lo suyo Y quiere comerse lo de... Lo del hermano Por suponer Vale Nos quedan tres Perfecto Pues tres para acabar Todo esta cristalera nueva Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao